¿Qué pasa con Juan Manuel Sánchez? ¿Qué pasa con Juan Manuel Sánchez? Las relaciones en estos dos países que estuvieron rotas durante 50 años ya se están restableciendo con la llegada de la embajada americana a Cuba y de Cuba a los Estados Unidos. Entonces todo eso ayuda. Yo creo que la presencia del Papa ha ayudado mucho también al proceso de paz de Colombia. ¿Qué quiere decir que la manera como el gobierno ha llevado este proceso está funcionando y la otra parte que se opone está perdiendo validez? Sí, es que el pueblo colombiano quiere la paz. Además son procesos tortuosos, normales, de altos y bajos. De altos y bajos, indudablemente hoy quedan desarmados los opositores al proceso de paz. Y yo aspiro a que todos estemos en la foto, que la oposición, que el presidente Uribe esté en la foto porque es una persona importante en este proceso. Yo creo que Uribe no puede quedarse por fuera de la firma de la paz en este país.